Bueno gente, nos vamos a ir al parque Xcaret, ahora voy a dormir, pues bueno, me levantaré y les contaré cómo hace la vuelta. Bueno, es un gaitas Merlano, vieron qué acomodan, buenos reas, parce, este es mi primer vlog, así yo grabándolo desde el celular, entonces bueno, vamos a ver qué mierda, ya saben que me encuentro en México. Vamos a ir al parque Xcaret en Cancún, piden las vistas desde mi habitación, muchachos, nos estamos quedando en el Hotel Hard Rock, bueno, me estoy quedando, me vine solo, parce, estas vistas todos los días desde aquí, desde este balcón, un espectáculo, y mi habitación, mi habitación tiene jacuzzi, pero Dios mío, como vine sin diablas y meterse a este hotel, aquí no se mete ni el diablo, papi, porque aquí con esta manillita lo ven todo, brother. Hey, piden lo que me compré, prepaguelis, a la mesa, gafita Gucci, Dios mío, qué bizarroso, a mí siempre me dicen, bro, ¿por qué te peinas y no tienes nada? Estos carechismas no me van a ser feliz. La persona que más comente este video, le invitaré a este hotel, el Hard Rock Cancún, para chingármelo ahí en ese jacuzzi. Vale pues, bueno, han sido unos días de destrucción y fiesta, este es el lavamanos bueno, este es el lavamanos vomitado y con pelos, porque Dios mío, así le he dado uso a toda la habitación. Y pues bueno, vámonos para abajo. Bueno, piden el lobby del hotel, esto es como un hotel temático, ¿no? Entonces piden guitarrita de rock, deja rock, chinga, chinga. Y esto está lleno de gringos, piden ahí una familia gringa, una niña con su hija, Dios mío, eso está lleno. Y no me he podido tramar a la primera, qué decepción. Bueno, ya estamos en el carro saliendo del hotel, les presento un parcerito, el MVP de este viaje, el socio Gael. Ese parcerito es un seguidor mexicano que me ha estado acompañando, muchachos, piden el hotel por fuera, cuando llegue se lo muestre completo. Pero pues nada, vamos a ver qué vergas, Gael me va a ayudar a hacer bromas, a grabar vlogs, a meterle, vamos a ver. Y bueno, ya en camino, amigo, este parcerito es el conductor elegido para la aventura de hoy. Muchachos, ya saben, hey, brother, para de aquí a Scarlet, ¿cuánto tiempo hay? Como una hora más o menos, ya estamos en Scarlet. Ok, ok, nos fuimos, nos fuimos, muchas gracias, qué sexy. Nos fuimos, Gael. Bueno, llegamos, el parcerito ya nos trajo, brother, muchas gracias, yo, vamos a alcoholizar hoy por usted. Aunque bueno, será que aquí sí venden trago, porque yo quiero estar re loco desde ya. Yo también, brother, tenés que meter hierba también. Bueno, ahí está el mapa, pero pues está más lleno que mis bolas, que vamos a ir para allá. Yo no necesito ningún mapa, vamos a ver. Algunos centímetros más tarde. ¿Por dónde vergas es? ¿Cuánto se demora a completar todo el recorrido? Es que no es un recorrido, puede ser lo que quieras. Ah, ok, ok, o sea, uno elige para dónde irse. Exacto. Ok, ok. Bueno, pillen pues los precios, menos mal, están dólares como para hacernos una idea. Vamos a comprar el plaquete más cabrón que haya. No sirven paquetes de mierda. Bueno, ya estamos acá, vamos a dar este chocho al que... Perdón, ¿cómo? Bueno, compramos las manillitas plus, que incluye pues todo, no sé, era como la mejor que había, pero pues igual todo tiene un precio adicional, que si quieren nadar con los delfines, que si quieren montarse en las lianas con los micos, todo tiene un precio. Y pues bueno, vamos a ver qué vergas. Ok, pero no recién los flamencos. Qué belleza, mira, 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 mira. Bueno, me voy a comprar una funda para hacerlo bien en el agua, muchachos, ya saben. Vamos a mercarle una funda al parcero. ¿Qué precios me dijiste que tienen? Una, 36 dólares, 2 en 54. Ok, me clavaron, pero pues bueno, vamos a meterle de una, brother, vamos a hacerla real. Sí saben. Ey, viene esto huevito, gente. Los propios para el desayuno, ya están ahí los pollitos, están lindos. Se murió un pollito. No, está dormindo, está respirando. No, sí se murió. Yo creo que sí. Bueno, ya le pregunté al parcero y me dice que aquí venden bebidas alcohólicas, entonces apenas me diga dónde, no fuimos para allá para ponernos bien demonios. Eso es así de una vez. Vienen estos cositos. Bueno, no sé bien, no puedo hacerle eso más a esta chimbada. Pero vean los guacamayos, miren. A ver, vamos a entrar a esta super mina. Me siento como en el Minecraft. La plata se usa en... Ok. Ay, no, qué mía. ¿Cuál es el mejor conductor de electricidad? Cobre, plata. Es que te las vas todas. Es el cobre, no. Papi, ¿cuánto sacó un elixir? Ah, no. La plata es el mejor conductor, pero se utiliza cobre por ser más barato. Te lo dije, te lo dije. Era la plata, era la plata. Sí, ¿sabes? Ey, qué cool. Por allá está la cosita que vimos allá arriba. El principal productor de plata en el mundo es Rusia, México. México. Papi, Rusia. ¿Nunca te has visto videos de rusos haciendo plata? Te equivocaste. Rusia es el segundo productor de plata en el mundo. Si viste, te dije, bro, te dije que era México. ¿Qué país de oriente usó oficialmente durante tres siglos la moneda de plata acuñada en México? Bueno, pues, no sé, ¿no? Vámonos para acá. Ay, pero qué mierda. Aunque parecen cuentos chinos del siglo... Es por el otro lado. ¿Qué metal es más maleable? Plata. Oro. Bro. El oro es el metal más maleable de todos. ¿Nunca has visto eso? Dios mío. Están todos lados. Todavía. Uy. Fíjense por donde nos metimos. Ya me rayé toda la cabeza. No hay salida. No. 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 Arriba, para arriba. Y bueno, salimos de la cueva sin saber una sola respuesta. Papi, le lo venía. Fíjense. Ya lo compramos, los cositos para los celulares. Doscientas y pica lucas. Esta mierda. Me están clavando. Pero bueno, todo se da por. Muchachos, la verdad, traerles buen contenido. Sigan lo que hago por ustedes. Y se ven y se suscriben. Los odio. Estamos perdidas. Perdidas. Pero, pues, bueno, ya vamos a ver a los carechimbas aguares. Están lejitos. Oh, qué mierda. Están remodelando y sellaron a los aguares. Puso cuando los quería ver, follón. Pero, pues, bueno, vamos al acuario. Vamos al acuario. No, no, vean. Si había uno. Pero está escondido este carechimba. Uff, qué animal tan bello, ¿no? Bueno, vamos a hacer la real. Vamos a nadar con delfines. Y pillen, les voy a dejar información muy útil. Porque miren que en este canal se aprende, ¿sí? ¿Sabías que los delfines y todo este mundo de mierdas? Ellos reconocen entre ellos mismos frente al espejo. Ustedes no sabían eso, payasos. Para que vean que conmigo se aprenden. ¿Vos sabías eso? ¿Cierto que no? No. ¿Sí, viste? Bueno, adquirimos este plan para nadar con delfines. Ojalá no me violen. Porque yo hice que los delfines son malos y todo eso. Pero ahorita nos enseñarán todo. Hay varios planes. Primax, yo no sé qué vergas. Vamos a ver. ¿No es el lugar donde podamos comprar lucho? ¿Qué nombre es? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Eh, John Harder Durán. Ya reservé bien todas las manillas que tengo para nadar con los delfines. Ahorita venimos a la una y media para acá. Pero mientras tanto vamos a tirar playitas. Bueno, ahí están quienes prefieren nadar con mantarrayas. Se meten unos cascos ahí, se hunden. Chimba, chimba. Aunque para mí, la verdad, ese animal me parece una reverenda mierda. Y el que él piense lo contrario, lo enciendo a cuchillo. Bueno, mientras los delfines, estamos tomando aquí. Mi pareciera está tomando disque gaseosa, mucha perra. Pero yo no estoy tomando trago. Aquí con la playita, el bafle. Y ahorita nos vamos ya para los delfines. Ahorita vamos a nadar un toque tiki tiki. Nos fuimos a nadar con delfines. Bueno, gente, ya estamos aquí. Ya me colocaron el chaleco. Vamos a empezar a ver qué vergas. ¿Cómo van estos delfines? Qué gravis. Qué culo tan sexy. ¿Cómo van estos delfines? ¿Cómo van estos delfines? Oli, estaba nadando con delfines. Pero grabamos así, vertical. Bueno, vale verga. Ahí quedará ahí, o sea, no sabremos cómo de verdad. Pero se verá chimba igualmente. ¿Qué es eso, verguel? Sí. No, sí, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Ah, es... Ruinas mayas. No, ruinas mayas. Yo creo que las mayas son unos hijos de puta. Bueno, vamos a guardar las cosas porque nos vamos para el río. Igual, no dejamos los celulares porque tenemos este re coche, muchachos. 22.00. Ahora no roban nada, pero pues bueno, aquí ya vamos a darlo todo y nos fuimos al río. Yo te recomiendo que te los pongas antes de iniciar la actividad. Vamos a terminar con unos 5 o 6 minutos y... Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido como en un río. ¿Cómo era la vuelta, broder? Es un río recto y hay varios cenotes adentro de ese río. Bueno, hay tres ríos donde nos podemos tirar. Hay una ruleta que elige con cuál río nos tiramos y gira la boca de él. Quiero que hoy la girees. Vos sos el del vecino. Río Maya. Ok, Río Maya, elegiste el más mierda. Vamos, pues. Mentira, no sé cuál es cuál. Ok, Río Maya está cerrado hoy por mantenimiento, entonces tocó que elegamos otro. Gíralo, gíralo. Río Manatí. Epa, epa, Río Manatí. Chao, hasta luego. Por aquí no fue más. Creo que elegiste el más mierda, bro. Tiras. Salen, es como un recorrido, muchachos. Es como un recorrido en el río en el que estamos ahí literalmente parchados. Vamos a ver qué. Yo tengo estos cositos en los que vamos a poder grabar por debajo del agua. Y miren el agua tan linda que es. Bueno, este es el inicio y estás solo. Qué rico. Me voy a poder chingar a Gabriel aquí. Bueno, vamos a probar que esto sí sirva. O sea, tenemos los celulares metidos en estos cositos. Ay, me gusta. Si no se maña, a mí son celulares. Y párralos, qué puto hombre. Vamos. Bueno, ya por allá está. Cuidado muy avanzado. Mira el berguel. Acá me da comer a galetas. Vamos a tener que asegurarle el agua. Bro, gracias. Seguimos en esa mierda, muchachos. Yo estoy cansado. Bastante nadado. Vi en mi celular. A las 3 y 33. ¿Dónde está? Ay, ya se me tiene. Bueno, rápido, rápido, rápido. ¿Dónde, dónde? No lo veo. Ay, un cangrejo. Lo voy a llamar John Jairo Beltrán. Aunque la gente no ve un culo. Pero bueno. Ok, seguimos en nuestra aventura. Ya llegamos para las playas. Hey. Eres muy gay. Hey, miren. Ahí sale lo que falta. Hoy ya falta un bobleo. Bueno, rea. Pero ya tenemos dos amigos. Vamos, hijaputicas. ¿Quién está, mierda? ¿Cómo está? Este celular le llega a entrar agua y explota. Hey. No puedo creer que toda esta mierda. Y apenas hemos nadado 190 metros. Pero bueno, ya estamos cerca del final. Vamos, vamos, berguel. Bueno, llegamos al final. ¿Rodo está al final? Sí. Hasta adelante. Para allá al final. Uy, parce. Me orinaba todo el recorrido. Voy a ir orinando aquí mismo. Llegamos, llegamos. Esperen, termino de orinar antes de salir del agua. Y nos vemos. Hey, gente. Salimos del recorrido. Miren cómo son estos baños. Hey, piden eso. Dice para dónde está acá, patria. Que gonorrea, Colombia. Vamos a ir tirando para allá, si llego. Uy, qué chingadista, ¿no? Bueno, seguí tomando esto. Cada vez más loco. Pero bueno. Las gaviotas. ¿Cómo se llaman eso? Y we puta, animalcitos. Chinga, chinga. Se acaban del vlog, pero... Marchadísimo. Que gonorrea. Suscribanse y denle like con los víboles. Bueno, ya nos estamos yendo. Como pueden ver, todas las socias que están mal en hizo. Ese mal parido niño. Hey. Los pollitos. Sí. Es todo así. Hola, la hoja. Hola, ¿qué? Vero, vero. Este con una reita. Hola, demoran todos rápido para comérmelos. La verdad. Bueno, muchachos. Y aquí estamos en los baños. Ay, embarazadito. Pero pues, parce, ya acabamos con el recorrido. Ando re loco. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias a todos los que estuvieron parchando, muchachos. Ah, qué chimba. Aquí vendré. Vendré muchísimas veces con mis amigos, con los parceros. Primera vez me tocó solo, explorando, viendo. Pero las próximas veces van a estar más hijueputas. Gracias por ver, gracias por parchar, muchachos. Pero bueno, es un proceso. Pero pues bueno, nos fuimos. Esa fue nuestra primera vez. ¿Qué tal les pareció? Me comentan todo. Y pues bueno, nos fuimos con la rea. Bendiciones. Chao. Amigo, lo quiero mucho. Igualmente, carnalitos. Epa.